Las personas mencionaron que este incendio fue provocado por un sujeto que tenía camisa azul. El incendio se registró en la cochera de esta casa, ubicada sobre la calle Barcelona, al cruce con la avenida Fidel Velázquez, en la colonia Santa Elena Estadio, en Guadalajara. El reporte movilizó a varias unidades de emergencia. Lo que el fuego estaba consumiendo era una motocicleta, solo que existía el riesgo de que el fuego se propagara a otra parte de la casa. Pero rápidamente, los bomberos acabaron con el incendio. A nuestro arribo nada más es una moto que, según me manifiesta el propietario, la acaba de comprar y pues se la prendieron por aquí los vándalos, nada más. El incendio consumió por completo la motocicleta. El afectado dijo que tenía pocos días de haberla comprado. Finalmente, policías municipales tomaron conocimiento de este hecho. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.